cuento y culi walula del diosero el tío fue el tío declaró la mujer uca entre gemidos cuando sus ojos vidriosos miraban el rostro del cadáver de un hombre joven y membrudo frente a ella solemne y áspero el patriarca de tesón pan escuchaba la mujer presa de locuacidad histérica no paraba la lengua anoche llegó borracho decía cosas horribles entonces dudó más de tres veces del tío por fin ahogado en mezcal acabó por dormirse esta mañana amaneció tieso fue que lo provocó si dudó más de tres veces del poder del tío ese del que sólo usted por ser el más viejo y el más sabio puede pronunciar su nombre el patriarca se mantuvo unos momentos silencioso la mujer lo miraba expectante luego silaviando claramente dijo la palabra vedada a todos los labios excepto los de él y culi walula cuando se le provoca es perverso vengativo malo en cambio el viejo cortó la oración apenas iniciada quizá porque recordó que yo estaba presente yo un extraño que desde hacía una semana venía atosigando con mis impertinencias de etnólogo a la risca población huichola de tesón pan más ya era tarde el extraño término había quedado escrito en mi libreta ahí estaba y culi walula insólita voz que sólo estaba permitido pronunciar al más viejo y más sapiente el patriarca tuvo para mí una mirada recelosa comprendió que había cometido una grave indiscreción y trató de remediar en alguna forma su ligereza siempre que con ello no quebrantara las leyes inmutables de la hospitalidad entonces el anciano dijo a la mujer breves palabras en su lengua indígena ella se volvió hacia mí y sin dejar de verme con sus ojos pequeños y enrojecidos dio suelta a una perorata en huichol ese idioma rígido de sonoridades exóticas y que yo apenas se conocía a través de las eruditas disquisiciones de los filólogos cuando acabó su exposición la reciente viuda anegada en lágrimas se echó sobre el pecho del difunto y tuvo sacudimientos y sollozos conmovedores el anciano patriarca pasó trinamente su mano sobre la cabeza de la mujer después vino hasta mí para decirme lleno de cortesía bueno es que la dejemos sin más compañía que su pena me tomó por un brazo y con ademán considerado guioma hasta la puerta del jacar pero ahí me detuve decidido no podía abandonar el sitio sin ahondar en el enigma de la palabra que escrita en la libreta de apuntes demandaba mi atención profesional imperativamente qué es ikuli gualula pregunté sorpresiva y secamente el viejo soltó mi brazo dio un paso atrás su mirada tornóse chispeante y en sus labios se dibujó una mueca desagradable por su salud señor no lo repita en nombre del tío sólo yo puedo pronunciarlo sin incurrir en su enojo es que yo necesito saber quién es él cuáles son sus poderes sus atributos y el hombre no habló más se mantuvo incomovible con los ojos vagos sumidos tal si miraran hacia adentro igual que las patéticas deidades ancestrales en vano insistir el hombre se había cerrado en un mutismo caústico pero de tal manera angustioso que decidí abandonar ese camino de indagación más por piedad que por temores sin embargo me creí desde ese instante mayormente obligado a penetrar hasta el fondo del enigma entendí entonces que la sola clarificación del misterio que aprisionaba el terminajo significaría el éxito completo de mi empresa y que ignorarlo en cambio representaría nada menos que el fracaso lo anterior explicará muy bien la obsesión de que fui víctima durante varios días con la seguridad de que una investigación directa carecería de eficacia y acaso traería efectos adversos decidí circundar la incógnita con una serie de pesquisas discretas cuyos cabos atados prudentemente podrían otorgarme resultados más satisfactorios pero una mañana en que el rigor calenturiento de las tercianas me había atundido más fieramente que de ordinario y templanza saltó hecha añicos y volví a lanzarme por el sendero de la irreflexión doña lucía la mestiza preparaba en mi obsequio una tizana de quina cerca de ella en los fogones domésticos tres o cuatro mujeres huicholas se hallaban entregadas a la pulverización del maíz tostado para el pinole cuando doña lucía gorda y bonachona me alargaba el jarro con el amargo compuesto vino a mis labios incontenible y bruscamente la cuestión doña lucía sabe usted qué o quién es y culi gualula la mujer hizo un gesto de espanto llevó el índice a los labios y sin alcanzar resuello volvió a mirar a las indias quintapándose los oídos y armando atroz aspavientos salieron del jacal horrorizadas la mestiza dando muestras de gran inquietud tomó entre sus manos regordetas mi diestra y luego con acento mejor de conmiseración que de reproche me dijo por favor señor no diga nunca esa palabra ahora me ha causado usted un gran perjuicio mis criadas se han ido y no regresarán a esta casa donde se ha pronunciado el nombre del tío indebidamente hasta que la luna nueva deshaga con su luz el hechizo usted lo sabe doña lucía dígame quién es qué es en dónde está la mujer sin agregar una palabra me dio la espalda luego se echó sobre un metate para remeter la labor que las huicholas dejaron inconclusas esa misma tarde tuve que ir hasta una cementera para recoger la letra en huichol de una balada agrícola el campesino que iba a pronunciarme la canción me esperaba recargado contra un lienzo de alambre espigado que protegía la labor era la suya una milpa hermosa altas gruesas y verdinegras matas de maíz se estremecían al paso del aire templado el hombre se sentía orgulloso y su buen amor o su buen humor era patente se trataba de un indio pequeño y seco como un cañuto de otate hablaba poco pero sonreía mucho digiérase que no desperdiciaba una oportunidad para lucir su magnífica dentadura bonita milpa catarino dije por saludo si bonita contestó abonaste el terreno no lo necesitaba es bueno de por sí y con la ayuda de dios y del tío pues las milpas crecen florean y dan mucho maicito dijo en tono simple como se dicen los refranes las sentencias más vulgares o las plegarias yo sentí correr por mi cuerpo un cosquilleo y a punto estuve de caer nuevamente en esa edad el tío dijiste pregunté con exagerada indiferencia ese del que no se debe pronunciar el nombre si repuso sencillamente catarino el tío que es bueno con quien lo respeta había en la cara del huichol tal serenidad y en sus palabras tanta y tanta confianza y fe que se me antojó perversidad aún el solo intento de arrancarle el secreto de todos modos en aquella tardecita avancé un poco en el esclarecimiento del misterio el tío era bueno cuando otorgaba la vida pero el tío era malo cuando causaba la muerte poco tiempo tardé en apuntar las palabras de la canción de la siembra agradecía catalino sus atenciones y emprendía el regreso a tesón pan en el camino alcancé a mateo san juan el maestro rural era un buen chico huichol de pura raza a las primeras palabras cruzadas con él se descubría su inteligencia pronto también se percataba uno del anhelo del joven por mejorar la condición económica y cultural de los suyos mateo tenía especial interés en informar a los extraños que había vivido y estudiado en méxico en la casa del estudiante indígena allá en la época de calles mateo san juan era accesible y comunicativo esa tarde paseaba pues había terminado a buena hora sus labores docentes en sus manos jugueteaba una hermosa chirimoya cuando me vio partió entre sus dedos el fruto y obsequioso me brindó una mitad seguimos juntos saboreando el dulzor de la chirimoya y el no menos grato de la buena compañía sin embargo yo no era leal con mateo san juan mis palabras todas tendían a llevar la conversación hacia el punto de mi conveniencia hacia el sitio de mis intereses no fue una empresa difícil que digamos abordar el tema el mismo mateo dio pie para ello cuando habló de las muchas dificultades que al extraño se le ofrecen antes de penetrar en la realidad del indio nos es más fácil a nosotros comprender el mundo de ustedes que a los hombres de la ciudad conocer el sencillo cerebro de nosotros dijo mateo san juan un poquito engreído con su frase qué es el iculi gualula pregunté decidido mateo san juan me miró serenamente y hasta advertí en sus labios un leve repliego de repliegue de ironía no es raro que el misterio haya cautivado a usted igual ocurre a todos los forasteros que averiguan su existencia yo le aconsejaría ser muy discreto al tratar este asunto si no quiere encontrarse con resultados desagradables así sospecho pero yo no descansaré hasta conocer el fondo de esta preocupación usted sería un informante ideal mateo san juan dije un poco turbado ante la actitud del maestro no espero usted de mí ninguna luz en torno al tío que pase usted buena tarde señor investigador y diciendo eso aceleró su paso hasta tomar un veloz trotecillo mateo espere grité repetidas veces más el maestro rural no detuvo su marcha y acabó por perderse de vista en un récord en un recodo del camino llegó el sábado y con él mi única esperanza estaba en tezompan el cura de coloclán quien semana a semana hacía visita a la jurisdicción de su parroquia cuando el anciano sacerdote se apió de su muro tordillo y antes de que se despojara de su guarda polvo de holanda ya estaba yo en su presencia suplicándole que me explicara breve que me escuchara breves momentos el clérigo amablemente se puso a mis órdenes solo dije que necesito hablarle en extrema reserva bien repuso el cura en la sacristía estaremos solos el tiempo que sea necesario y ahí en aquel silencioso ambiente el cura me dijo todo lo que había podido indagar en torno del tío en verdad dijo esa cuestión logró interesarme hace tiempo más el hermetismo de esta gente nunca me permitió adentrar todo lo que hubiera deseado en la misteriosa preocupación tío le dicen porque lo suponen de hermano de tata dios y es para ellos tan poderoso que el pueblo entero puede dormir tranquilo si sabe si se sabe bajo su protección pero el tío es cruel y vengativo con su vida pagará quien lo injurie o pronuncie su nombre esto último queda reservado tan solo al más viejo de la comunidad bajo el amparo del tío los huicholes viajan confiados pues creen que contando con sus influencias las serpientes se apartarán del camino los rayos descargarán a distancia y a todos los enemigos quedarán maniatados no hay enfermedad que resista al tío y sólo mueren los hombres que no se encuentran en gracia de él lamento amigo mío concluyó el clérigo no poder darle mayores datos pues ahora mis esfuerzos se cifran mejor que en conocer detalles de la diabólica creencia en arrancarla de los corazones de estos infelices y bien me dije cuando solas hice balance de las informaciones proporcionadas por el cura lo poco que sé del tío apenas es un aguijón para meterme en el misterio y hacer de él algo preciso y claro pero comprobé que el tiempo destinado a la investigación de los huicholes terminaba dentro de dos días debería estar con los coras y por ello abandonar quizás para siempre el esclarecimiento de la incógnita tímidos golpes a la puerta suspendieron mi soliloquio sin esperar la venia mateo san juan penetró en el jacal que me servía de habitación y laboratorio el profesor rural tenía entonces un gesto cómicamente enigmático venía envuelto hasta la barbilla en una frazada solferina y el ala de su sombrero de palma caía sobre los ojos saludó con voz un poco trémula aquella actitud me hizo sentir que algo importante se avecinaba mateo permaneció en pie no obstante la invitación afectuosa que le hice para que tomar asiento en uno de los bancos rústicos que amueblaba mi choza he pensado mucho lo que vengo a hacer he calculado el paso que voy a dar porque no quiero ser egoísta el mundo entero y no sólo los huicholes debemos disfrutar de las mercedes del tío cosar de sus efectos y apreciarlo en todas sus bondades entonces está usted dispuesto a si a pesar de que con mi revelación pongo en peligro el pellejo no creo mateo san juan que todo maestro rural sienta pavor supersticioso tal y como lo experimenta el común de los indígenas del tío no tengo temores sino de sus sobrinos pero repito no quiero ser ruin la humanidad debe ser favorecida con las virtudes del tío sea más explícito por favor basta ya de preámbulos cuando la ciencia continúa mateo sin alterarse ponga su servicio al tío entonces todos los hombres habrán alcanzado como nosotros los huicholes la alegría de vivir acabarán con los dolores físicos terminará su cansancio se exaltarán saludablemente las pasiones al tiempo que un sueño luminoso los llevará hasta el paraíso calmarán su sed sin beber y su hambre sin comer sus fuerzas renacerán todos los días y no habrá empresa difícil para ellos sé que la ciencia del microscopio de la química con todas sus reacciones lograrían prodigios el día en que pusieran al alcance de todos las virtudes del tío del tío que es estimulante de la amistad y del amor suave narcótico sabio consejero que con su ayuda a los hombres se harían mejores porque nada los uniría más que la mutua felicidad y el completo entendimiento el tío hace tierno el corazón y liviano el cerebro no siga usted interrumpí decepcionado el tío no es otra cosa que el peyote verdad mateo san juan sonrió despreciativo y luego dijo el peyote es conocido de ustedes hace muchos años sus efectos son vulgares intoxicantes pasajeros y desde luego más dañosos que benéficos el tío es otra cosa hasta ahora si no somos los huicholes nadie ha probado sus propiedades extraordinarias bueno y cómo hago para llevarme el tío a los laboratorios de méxico mateo san juan se tornó solemne y apartando su poncho dejó entre mis manos un bulto pequeño y ligero no mayor que el puño ahí lo tiene usted llévelo algún día a todos los hombres y todos los hombres exaltarán sus excelencias llegará a ser más estimado que la riqueza tan útil como el pan tan preciado como el amor y tan deseado como la salud va envuelto en hojas de sábila únicas que resisten sus fuertes emanaciones no lo descubre usted hasta el momento en que vaya a ser estudiado y procura usted que esto se haga antes de que transcurra una semana si llegas si llegan a saber mis paisanos que lo que lo he entregado en manos de un extraño acabarán conmigo vaya usted hoy mismo lléveselo y no se olvide de su amigo mateo san juan gracias pero cómo pueden cómo pueden abrigar sus paisanos intenciones tan negras contra usted si el tío tan solo sugiere buenos pensamientos y acciones nobles el maestro rural dijo sobriamente no me perdonarían porque los huicholes miran en él al hermano de la divinidad intocable ustedes en cambio tan solo sabrán de sus efectos favorables y lo estimarán simplemente como lo que es llévelo y aprovéchelo bien pero salga inmediatamente antes de que el tiempo oculte a los laboratorios todas sus virtudes no voy por lo pronto a méxico informe pero esta misma tarde saldrá mi ayudante a coloclán llevando al tío y por correo registrado lo expedirá a méxico con una carta mía para el instituto biológico donde lo examinarán y estudiarán a fondo que todo sea para bien señor investigador gracias de nuevo mateo san juan ha realizado usted una buena acción esa misma tarde de acuerdo con lo planeado mi ayudante un joven mestizo de coloclán salió con el encargo de mandar al tío perfectamente asegurado por la vía postal un poco más tarde yo debería partir para la región de los coras donde haría una fugaz visita para revisar ciertas informaciones dudosas pero antes quise despedirme del buen maestro rural llegué a su choza una viejecita india humilde y temerosa estaba en la puerta rodeada de vecinas que la confortaban cuando me miró dijo palabras trémulas y ahogadas fue el tío si fue el tío que no perdona lleno de tremendas dudas penetré en el jacal ahí tendido en una estera de palma estaba mi amigo mateo san juan su cara desfigurada a golpes y su cuerpo molido a palos daban compasión él plegó su cara deforme para recibirme con una sonrisa las pobres mujeres dijo creen que fue el tío pero fueron los sobrinos como yo me lo temía cuando regresé a méxico mi primera visita fue para el instituto de biología ahí desconocían por completo al tío supuesto que jamás llegó ninguna encomienda postal de mi remisión hice después una pesquisa en el correo con resultados también negativos como siguiente cuestión escribí una carta a mi ayudante de coloflán esperé la respuesta un par de semanas al no recibirla la urgí por telegrama este último sí recibió contestación el joven en una misiva afligida y cobardona me suplicaba dramáticamente que nunca volviera a tratarle nada respecto a lo que se contrae su estimable carta pues la prueba que había experimentado en ocasión de mi visita estuvo a punto de ser fatal para el suscrito en falla mi ayudante escribía mateo san juan la carta me fue de vuelta sin abrir insistí y los resultados fueron idénticos a los primeros el último recurso era el señor cura de coloflán a él escribí con mayor confianza le hablaba con claridad y le encarecía que me enviara de nuevo a iculi gualula pocos días después me llegó una lacónica carta del sacerdote mateo impresionado por la gente de su pueblo había perdido la tierra al engancharse como bracero las últimas noticias que se habían tenido de él decían que estaba en oklahoma trabajando como peón de vía y respecto a su encarguito continuaba la carta del cura lamento en verdad no poderlo satisfacer pues ello traería aparejados trastornos escándalo y agitaciones que mi ministerio mejor que provocar está para prevenir tocante a su proyecto de un nuevo viaje por estas latitudes le aconsejo si aprecio le tiene a la vida no intentarlo siquiera la derrota ha sido para mí desquiciante la inquietud ha madurado en manía y ésta ha producido ofuscamientos y los ofuscamientos han tomado la forma de hechos alarmantes lo he visto en sueños sí trajeado con las suntuosas galas que llevan los huicholes en sus ceremonias al padre sol ha pasado junto a mí y me ha guiñado el ojo cuando le hablé por su nombre y culi gualula ha reído ruidosa y roncamente mientras lanzaba mis pies escupitajos solferinos la tarde en que lo descubrí dirigiendo el tránsito de vehículos en los cruceros de las avenidas Juárez y San Juan de Letrán estaba magnífico el rostro petio inconmovible alineado con un besote de turquesa la testa tocada con un penacho de plumas de guacamayo los pies con sandalias de oro y su índice horrible hecho de carne verde de nopal y armado con una uña de púa de maguey me señalaba al tiempo que por la boca escurría espantosas imprecaciones en huichol alguien me ha dicho que quien me condujo a la cruz roja había escuchado de mí estas palabras el tío fue el tío que no perdona al mismo tiempo que mis ojos vagaban imbécilmente que entonces mi voluntad era nula y mi pulso alterado el médico recetó bromurados reposo y baños tibios Música Música Música